Y bueno, vamos a probar el Mario Kart de la Play El Mario Kart de Sony Más que nada porque lleva su mascota, bueno, podríamos decir principal Y porque es de Cars Vamos a guardar Normal, venga Copa, Gumpa, Copa, Uka, Copa Empezaremos por la primera, ¿no? Ya que el protese tiremos con él Con él Hostia, que poco Poca energía, ¿verdad? Que pocas ganas de coger además los otros, tío Ninguna, vamos No molan ni nada, tío, el único que mola es ese Crash Bandicoot, el resto La Virgen Hasta dan miedo algunos Venga, Isla es Inferno Aceleramos creo que en X Joder Aquí salta ¿Dónde coño lanza el misil? Joder En el círculo, mal No me gusta Si acelerasen ahí que es el misil podía lanzarlo en R2 o algo así Bueno, esto debe ser como la verde La bomba debe ser como la verde En el Mario Kart Esto se ve que es como un turbito Me he ardado Pensé que hirió por la otra el cabrón Joder, que cabrón Me parece que adivine por las que quiero ir Vale, luego otra cosa Pues Paser de la Play 2 Gráficamente Bastante que desear Me jodieron Gráficamente bastante que desear Por un circuito Joder Joder Y me dan una mierda de esas y Ya te pasas a último Estos a veces que os te hace No me toco una puta mierda Los itens no molan nada Buah, que triste Me parece muy triste Que sea esta la mierda de contestación al Mario Kart Tío Que por lo menos currate un poco el juego Joder Que me parece malísimo De verdad, malísimo La primera carrera es pésima No me gusta ni la pista Por supuesto Los personajes dan sida Y Y los itens casi que tan bien Tío No aportan una puta mierda Un turbito de mierda Esa bomba no vale No vale para casi nada No me tocó ningún Con tele dirigido Aquí no sé por qué coño me ralenticé Aquí habrá que saltar para pillarla Igual no Estos son itens todos para atrás Este debe ser teledirigido Creo Ni eso Oh no, eso sí que debía ser ¿Por qué no pillo manzanas, tío? La verdad es que no veo ninguna de momento Esto debe ser escudo, ¿no? No entiendo yo Sí Falling primero además Vale que toque eso Anda Pero eso que coño es, tío Uy, escudo, escudo, escudo Menos mal, tío Me vino de puta madre ahí Vale, pues no voy a gastar el puto escudo este Porque todavía queda una vuelta entera Y estoy viendo yo que me van a lanzar alguna mierda Aparte lo que veo yo que aquí como te escapes un poco Chao, ¿eh? Y tengas escudo yo creo que no te han pillado Porque lo único que hay para pillarte es O darte con algo O directamente Turbos Pero turbos no vi que tocaran tres o así como el Mario Kart Toca uno y para Uno yo creo que es complicado adelantar Pero bueno, no sé Están cerca de todas, todas No voy a pillar esa mierda Bueno, vale, pues lo pillé Que me ralentizo, tío Deja de pulsar el X, creo Ah, esto era turbo, hostia No me daba cuenta Bueno Esta pista Tenía algo más de tal que la primera Pero bueno Lo que no me gustan Y es una pena Son los ítems No me gustan nada La conducción No tiene nada Esto tirar recto No le meten ni Ni derrapes Ni hostias O por lo menos No me No los veo Le meten un saltito Que eso no sé ni para qué hostia vale Y aquí se mira para atrás En el L2 El saltito al final ¿Para qué coño vale eso? Esta de tierra Hostia vale No sabía que aquí Se enterraba uno tanto ¡Ostras! Hay bastante olodazal Vale, pero Se puede saltar Quizás Hostia Mierda No sabía De esa mierda No, parece que si saltas Si que derrapa un poco ¿No? Al estilo Mario Kart Joder, vaya copia Esto que hostia es Un turbo Por tiempo Ah mira Aquí si caen manzanitas Si, si que derrapa Vale, vale, vale Hostia Esto parece F-0X Aquí copiaron al F-0X Al de la Nintendo Que había pistas así Lo cuarto La quinta Era así toda Un tubo Redondo Que podía ser Por cualquier sentido No me fodas Me fodiste No solo eso Sino que me quita Todas las apples Muy puto Mal tirado Eso parece que está Siempre por el mismo lado ¿Verdad? Y toco un escudo Yendo sexto Pues Macanudo Bah, el derraper No me gusta nada Tío La virgen La virgen Que cutreira Toco una puta bomba Que no vale para nada No, esta voy a quedar Como el puto culo Está clarísimo No hay un item Que digamos Te salve el culo Si vas como Como la mierda O eso parece Está este Que si que te da Un poquito de velocidad Pero no es como una estrella Se ve que Caes en zona chunga Y te joden igual Y luego Este que no sé que hace Nada, joda Los que están a tu alrededor Bueno, este sí que Puede ser el más tal Porque Parece que también da velocidad Puede ser el que simula La estrella Joder No acabo de pillar El truco El giro Para nada Vamos No, hostia Quería girar Para el otro lado Qué pena Si fuera un poco más adelante Podría quedar incluso Cuarto Buf, el primero Tan destacado Que es imposible de pillar Y por encima ya acaba No hay cuatro Hay tres Por lo que se ve La virgen del Carmen No me gustó nada El puto juego Ya lo dejo aquí No paso de probar más Editor de fases A ver ¿Cómo que comienza la partida? Estoy en el editor de fases A ver ¿Qué permite esto? Ajá Puedes poner Cajitas Donde quieras No sabía que se podían editar Pero vaya forma de editarlas Tío Conduciendo con el coche Bah Da igual Siguen siendo tonterías O sea Bueno Es un plus Un plus Está bien Pero No creo que puedas Cambiar la fase Lo que puedes es poner Los ítems a tu rumbo Donde te mole No me convence nada No me mola nada No jugaría más La verdad Ni trocar Por lo menos esta versión De la Playstation 2 Noory No 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 Gracias.